¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? Una vez más con ustedes, les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo podemos proteger nuestro USB contra cualquier amenaza de cualquier virus. Vamos a programarlo para impedir que cualquier virus pueda filtrarse a nuestro USB. En otras palabras, vamos a darle una doble capa de seguridad. Lo que ocurre es que muchas personas van a esos cibercafés, van a cualquier otro lugar y la unidad USB le meten en cualquier computadora y cuando lo terminan sacando, termina infectada de muchos virus. Pero en este video vamos a aprender una forma sin utilizar programas, cómo podemos darle esa doble capa de seguridad para que esté más protegido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer estos siguientes pasos, que realmente es muy sencillo, simplemente presta atención y ten mucho cuidado con todo lo que vamos a hacer, pero creo que te va a ir bien al final. Lo que tenemos que hacer es insertar nuestra unidad USB a nuestro equipo. Y vemos que acá yo lo tengo ya insertada la unidad G, lo tenemos acá. Lo que vamos a hacer es respaldar todos los archivos de nuestra unidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vas a sacar la información porque vamos a formatear el USB. Pero vamos a formatearlo de una manera muy especial. Tenemos acá, le vamos a dar clic derecho y vamos a darle donde dice formatear. ¿Estamos de acuerdo? Le damos clic y acá es muy importante. Todas las unidades USB, en su gran mayoría, vienen con el tipo de sistema de archivos FAT32, ¿sí? Predeterminado. Pero en este caso, vamos a darle en NTF, ¿sí? Le damos clic ahí y luego de ello vamos a darle donde dice iniciar. Le vamos a dar clic ahí. Simplemente aceptamos nada más. Le damos que sí. Y vemos que se llevó a cabo, el formato está completo. Vamos a cerrar esta pestaña. Ahora vamos a la unidad USB. Le vamos a dar clic derecho y vamos a ir donde dice propiedades. Y acá vemos que nos sale una opción que dice seguridad. Lo tenemos acá. Le vamos a dar clic ahí. Y acá en esta opción vamos a darle donde dice editar. Vamos a editar todos los permisos. Y lo que tenemos que hacer acá es muy sencillo para hacer la muestra. Vamos a desmarcar todas las opciones. Pero vamos a percatarnos de que tenemos que dejar marcada la opción que dice lectura. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a aplicar todos los cambios. Vamos a continuar. Lo tenemos ya ahí. ¿Sí? Ahora lo que ocurre es de que para que puedan ver, vamos a abrir el USB. O ahí nomás como está. Vamos a intentar pasar cualquier archivo. ¿Sí? Y van a ver que no se va a poder. Vamos a intentar pasar este archivo que está acá. Y me dice que no se puede pasar. Vamos a intentar con cualquier otro archivo. Y me dice que no se puede. Lo que hemos hecho es bloquear cualquier acceso a nuestra unidad USB. No van a poder ingresar cualquier virus, cualquier cosa. No vas a poder guardar nada automáticamente porque así lo hemos programado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Clic derecho, propiedades. Ya vamos a seguridad. Y vamos a dejarlo todo como estaba. ¿Sí? Lo tenemos acá. Simplemente aplicamos. Continuamos. Ya tenemos acá el proceso. Ahora vamos a abrir. Y vamos a crear una carpeta. Esa carpeta le vamos a poner el nombre de nuestro gusto. En este caso lo voy a poner Luis. Y es acá donde yo voy a guardar mis archivos. ¿Estamos de acuerdo? Podemos abrir ya que es donde voy a guardar todos mis archivos. Pero vamos a hacer el siguiente paso que es muy importante. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora nuevamente nos vamos a direccionar hacia nuestra unidad USB. Espero que el video se pueda entender. Clic derecho, propiedades. Vamos a repetir los pasos que hicimos al inicio. Vamos a editar y vamos a desmarcar todo. Simplemente vamos a dejar la opción marcada de lectura. Vamos a aplicar. Continuamos nomás con los pasos. Vamos a abrir el USB. Ya la carpeta. Ya vamos a darle clic derecho. Vamos a darle donde dice propiedades. Vamos a seguridad. Vamos a editar. Y vamos a concederle los permisos necesarios. ¿Sí? Y vamos a aplicar. Aceptamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Miren, cuando alguien quiere traspasar algún archivo o algún virus y quiere colar a nuestro USB de manera directa no lo va a poder hacer. Miren, vamos a tratar de pasar algún archivo y dice que está impedido de poder hacerlo. No lo va a poder lograr. Entonces, los virus no se van a poder meter. Pero nosotros sí vamos a poder pasar nuestros archivos si abrimos nuestra carpeta. Si abrimos nuestra carpeta, nosotros vamos a poder pasar cualquier archivo. ¿Se percataron? Hemos pasado el archivo acá. Acá tenemos la foto que yo pasé de otro lugar, de otra carpeta. Lo tenemos acá, ¿no? Entonces, este sistema trabaja de la siguiente forma, ¿no? Tú vas a manejar esta carpetita y en esta carpetita es donde tú vas a poner todos tus archivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando tú vayas a un cibercafé, vayas a otro lugar y tú metas tu USB a esa computadora que tal vez esté infectada, los virus no van a poder pasar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la única manera que pueda colarse un virus es de que tú puedas jalar el virus directamente a la carpeta. Lógicamente, hay que tener cuidado, ¿no? Tienes que darte cuenta si los archivos están infectados o no. De esta manera, vas a tener una doble capa de seguridad. A partir de ahora, tú sabes que a tu USB nadie le va a poder pasar nada, ningún virus se va a poder colar, ¿no? Y vas a trabajar con la carpetita que hemos creado porque esta carpeta sí tiene los permisos necesarios para poder traspasar archivos y para poder transferir archivos de una manera muy sencilla. Este es un tip que quería dejarte para poder proteger nuestro USB y pienso que te va a ir mucho mejor a partir de ahora en adelante. Muy bien, amigos, espero de que este video les haya gustado y si te ha gustado apóyame con un like, que te puedas suscribir a este canal para que puedas estar atentos a todas las novedades que estoy teniendo y recuerda, nos vemos la próxima oportunidad.